El América suma soldados, pensando en el clausura 2021, el América de Santiago Solari. Estamos hablando de las nuevas caras que estarán en esa cancha intentando hacer lo que se espera de un grande, ser campeón. Y como lo habíamos mencionado aquí, en el pasado, Pedro Aquino, el peruano, que fue elemento clave para que León fuese campeón, más Alan Medina, otro jovencito para el mediocampo. Son nombres que se unen al de Mauro Lainez, que ya se conocía, para comenzar entonces una nueva campaña en el fútbol mexicano. Con Barak, Mauricio y José, vamos a valorar estas dos nuevas incorporaciones, estos refuerzos. ¿Podemos decir en la jerga futbolística, Mauricio, que hay equipo? Hay equipo, no sé si hay un gran equipo todavía. Pedro Aquino me parece una extraordinaria contratación, muy por debajo del radar a lo largo del torneo, lo cual para un medio de contención es un enorme reconocimiento decir que pasó por debajo del radar, porque para eso están. Y sí necesitaban a un jugador de esas características. Creo que los principales problemas de la América comenzaron cuando, a partir de que se fue Guido Rodríguez al Betis, y nunca supieron encontrarle a alguien que pudiera medianamente suplir las funciones que ejecutaba en el terreno de juego. Richard Sánchez siempre necesitó de alguien más. Después acumula nombres. Acumula hombres, no nombres. No tiene todavía en la América una figura que haya llegado al equipo que nos haga pensar o que haga ilusionar al americanismo con este es el futbolista que le va a cambiar la cara al club. Y por lo general en la América, ese es un jugador de medio campo hacia adelante. Hace mucho tiempo que la América, tal vez desde que contrató a Nico Castillo, y todos sabemos cómo terminó eso, y ojalá que pueda regresar a jugar, porque su tema de salud es delicado, es importante. La América no ha contratado una estrella, como estaba acostumbrado, o como debería estar acostumbrado la América a hacerlo, que le ilusione al aficionado para decir, este es el jugador que nos va a llevar al siguiente nivel y con el que vamos a pelear por ser campeones. No lo tiene. Y tampoco creo que lo tenga desde la dirección técnica, porque Solari va a tener muy poco tiempo para trabajar. No sé cuánto realmente le pueda cambiar la cara a la América y no sé cuánto realmente le deba cambiar la cara a la América. Porque este era un equipo que no jugaba mal con Miguel Herrera. Miguel Herrera tuvo tres malas semanas y con eso fue suficiente para que se fuera del club. Pero hizo mucho con poco, metió a la América siempre en la parte alta de la tabla, le dio esa semana de descanso en la primera ronda de la liguilla, y después se encontró con un Chivas que llegó mucho más motivado. No sabemos qué vamos a esperar de Solari, pero sí creo que a la América todavía le falta punch en las contrataciones. Al pasado pisado. No hablemos del Piojo, hablemos de Santiago Solari. No, 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 pero es que es importante. No, 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 es que si nos olvidamos de Herrera, el América no tiene que resetear la computadora. Por eso sí creo que es importante recordar lo que hizo el Piojo, porque es un error si quieren empezar de cero con este equipo. ¿Qué es lo importante de estas dos nuevas caras que llegan a la América? Bueno, tres en total, de cara al clausura 2021. José, ¿cómo ves tú también, Alan Medina, también 23 añitos, un interior por la banda derecha, con experiencia, con los diablos? Lo veo como una suma de malas decisiones, claro. Primero, echar a Miguel Herrera fue un desacierto total. Segundo, contratar a estos futbolistas sin la anuencia del nuevo entrenador Santiago Solari, porque el argentino, no creo que le hayan consultado, o te interesa Pedro Aquino, o te interesa Alan Medina, futbolistas con los cuales el América ya venía negociando antes de que se concretara la llegada de Solari, por lo cual yo auguro un semestre muy complicado para el indiecito, porque tendrá que tener tiempo de adaptación, conocer al plantel, conocer la competencia. Dentro de lo futbolístico, Caro, yo siempre hago una distinción entre incorporaciones y refuerzos. Me parece que tanto lo de Aquino como lo de Medina terminan siendo incorporaciones y no refuerzos. El término refuerzo yo lo entiendo como un tipo que te va a dar un salto de calidad. Pedro Aquino llega a llenar el hueco que va a dejar el argentino Santiago Cáceres, que no dio el ancho, coincido con Mauricio Pedrosa, desde que se fue Guido Rodríguez, el América no ha encontrado un 5 que le ofrezca solidez. Y Medina es muy joven, tiene 23 años, como lo mencionaba Caro, va a llegar a competir con Richard Sánchez, con el paraguayo, porque juegan en la misma posición, ambos son interiores por derecha. Las posibilidades del América pasan porque Solari saque el mejor rendimiento de futbolistas muy buenos que están en el plantel. Benedetti, ojalá y no se lesione, ojalá y las lesiones lo respeten, porque cuando está bien físicamente, es un jugador que sí marca la diferencia, porque te ofrece generación por los carriles internos de la cancha. Hay que recuperar a Nico Castillo, hay que recuperar a Henry Martín, a Federico Viñas, y ojalá y Laine se adapte, porque desde que se fue Renato Ibarra, ahora que va a salir Ibargüen, el América no tiene futbolistas que abran la cancha, que te ofrezcan profundidad y que te ganen en ese juego perimetral. Yo, Caro, veo un torneo muy complicado para Solari. ¿Hay plantilla para ganar el torneo, Barak? No, no, pero eso no quiere decir que no lo pueda ganar, no es favorito, es un plantel que de torneo a torneo se ha ido debilitando, y que ni siquiera en su mejor momento para mí estaba al nivel de lo que tiene Tigres y Monterrey, ni en el once ideal, ni en cuanto a profundidad. Pero hay un buen equipo. El problema es que tiene muchos easy, varios de los easy que menciona José, y si Córdoba anda bien, y si acaba de explotar un mediocampista joven y muy talentoso, y si Viñas mete los goles que le presumimos va a meter tarde o temprano, pero que todavía no mete, y si aparece Mauro Leyes y da un salto de calidad, porque lo hizo muy bien en Tijuana, pero cuántos jugadores no han pasado de Tijuana a la América, a algunos les va muy bien, a la mayoría no les alcanza. Hay muchas condicionantes, porque hay dos futbolistas que se presume pueden llegar a ser mejores de lo que son, y en caso dado de que tendrá un plantel respetable. Pero bueno, las tres incorporaciones de esta semana de las que hablamos son muy distintas. La de Aquino, todos coincidimos. Más allá de que el América lleva arrastrando desde hace muchos años, hay que también mencionarlo, un problema de tarjetas rojas y de indisciplina, y de quedarse muchos partidos con 10 hombres, Aquino no le va a ayudar en eso. Lleva tres años el fútbol mexicano y ya lleva siete rojas, pero es un mediocampista sumamente útil, y es un gran fichaje sin ninguna duda, porque además debilitas a un rival directo como es el León. Medina no existe para acabar pronto, no existe, no me hablen de Medina, no pasa nada con él, y lo de Solari es una apuesta a ciegas, no sabemos, no podemos juzgar, porque es una apuesta a lo tonto, pero puede salir, vamos a ver qué pasa, no tiene buena pinta de todas formas. Bueno, Aquino con experiencia mundialista, estuvo con Perú en Rusia 2018. Sí, Aquino sin duda. Sí, y digamos que entonces es el gran nombre, o el único nombre, pero por lo menos le traen algo a Santiago Solari. Te pregunto, Mauricio, Pedro Aquino dijo a la hinchada de la América, le prometió el campeonato, o sea, muy ilusionado de llegar a un equipo grande como el América, pero les prometió, les prometió el título de clausura 2021. ¿Qué te parecen sus pretensiones? Obligadas. Entonces, ¿qué va a decir Pedro Aquino? Le prometo a la afición americanista, esfuerzo, este, y que haremos, no, es el América, en el América llegas para ser campeón, y qué bueno que declaras así, porque así es como tiene que declarar un futbolista, que llegue a la América. Pedro Aquino ha pasado el suficiente tiempo en México para darse cuenta lo que representa el América, lo que es el América, la presión que conlleva estar en el América, y cómo tienen que declarar los futbolistas que juegan en el América. Me va a dar mucha curiosidad saber cómo lo va a utilizar Santiago Solari, o no tanto a él, porque él nos queda claro, si Solari va a jugar 4-3-3, como aparentemente es el dibujo con el que se siente más cómodo como entrenador, pues yo me pregunto entonces justamente dónde van a jugar Medina y dónde van a jugar Richard Sánchez, porque Richard no es tanto un interior, él es más un futbolista que va por el centro, pero entonces no sé si entre ellos tres se van a pelear una posición o si Solari será lo suficientemente capaz como para por lo menos a Sánchez y Aquino poderlos a jugar al mismo tiempo en el América. Ya, porque Medina no jugaba ni en Toluca, ¿eh? No, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero si lo llevaron, al final del día no nos olvidemos que en el América, la temporada pasada, jugó un cuate que le dicen el Oso González, que no había pasado absolutamente, o sea, no entiendo cómo él se puso una camiseta del América, Alonso Escobosa, fue titular en los dos partidos contra Chivas, y a Luis Fuentes el América lo había echado del plantel, no es que lo hubiera echado, pero no le renovó su contrato, y tuvieron que pedirle que por favor regresara a medio torneo, porque el América ni siquiera tenía los futbolistas suficientes para completar la nómina, eso fue con lo que tuvo que lidiar Miguel Herrera en el torneo anterior, sí, y volvemos a estos hipotéticos, Giovanni dos Santos va a estar en un buen nivel, si efectivamente Tuñas y Henry Martín regresan al nivel que tuvieron, en la primera mitad del torneo pasado, Solari tendrá con qué trabajar, sí son muchos hipotéticos todavía que tenemos con el América, pero para eso está un entrenador, para que esos hipotéticos se vuelvan certezas, se vuelvan realidades, esa es la verdadera gran agenda para Santiago Solari. Muy bien, José, ¿qué ha pasado con el colombiano Roger Martínez? ¿Se va a ir del equipo? ¿Se va a quedar? Porque ya con la llegada de aquí no hay un extra en el puesto de los extranjeros, ¿quién es ese extranjero que debe marcharse? Roger Martínez sigue en Colombia, ni siquiera se ha reportado con el equipo, él ya sabe que el equipo no cuenta con él, los directivos de la América están muy molestos con el colombiano, porque hace un año hubo una oferta muy jugosa de la MLS, 13, 14 millones de dólares era la oferta para la América, era un gran negocio, Roger la rechazó, y la América tiene todo el derecho de estar molesto, porque ha sido un jugador poco profesional, que ha mostrado poco compromiso con el equipo, y cuando le han dado oportunidades de jugar dentro de la cancha, está lejos de ser aquel Roger Martínez que vimos en Copa América, y antes de ese torneo continental, donde sí era un jugador que marcaba la diferencia, está claro, Caro Guillén, que Roger Martínez tiene las horas contadas, es una buena noticia para la América, y creo que también para él, porque él no quiere seguir en el nido de Cuapa, habrá que ver qué equipos están interesados en un futbolista, que viene un año arrastrando un pobre nivel físico, un pobrísimo nivel futbolístico, y después yo creo que Ibargüen tampoco tiene lugar en este equipo, por lo cual el América tendría una plaza para buscar otro extranjero, a mí me gustaría un jugador que tenga las características a las que tenía Renato Ibarra, rápido, profundo, vertical, que te ganen el uno contra uno, que pueda asistir a dos muy buenos delanteros que tiene el América, como Federico Viñas y Henry Martín. Ellos van a debutar el próximo 9 de enero contra el Atlético San Luis, ¿alguno de ustedes descarta que pueda llegar otro nombre al América? No, el América tiene que seguir buscando jugadores, o sea, por lo mismo que ya decíamos, es un plantel corto, insuficiente para pelear. Entonces, no tienen todavía la plantilla completa. Yo no creo que realmente ningún equipo hoy en la Liga Mexicana pueda decir que tiene la plantilla completa. Ninguno. O sea, yo, Monterrey sigue buscando jugadores, Chivas sigue buscando jugadores, Tigres no ha cerrado la puerta de otra incorporación, Cruz Azul apenas va a llegar el técnico, tendrá que tomar decisiones. Es la ventaja y medio inconsistencia del torneo mexicano que puede llegar la jornada 6, 7, y puede seguir contratando futbolistas. Entonces, ningún plantel está completo a estas alturas de la pretemporada. Y mucho menos en este contexto, en el contexto que desgraciadamente va a continuar, cuando mínimo durante todo el torneo de clausura, donde a las bajas habituales de cualquier equipo de fútbol, por lesión o por acumulación de partidos, hay que agregar la del virus. Y eso va a seguir ocurriendo y necesitas planteles más amplios. Claro. Habrá que ver cuál es la situación financiera de los equipos, ¿no? Porque, o sea, ningún plantel está completo, pero ¿quién tiene dinero para fichar? Bueno, exacto. No podemos pedirle mucho a los clubes, pero la América es de los grandes y la afición espera que se comporte como tal. Y, por lo tanto, desde el primer día, sábado 9 de enero, contra el Atlético San Luis, debutará la América de Santiago Solari, estrenando entrenador, estrenando algunos de estos elementos en el mediocampo y quién sabe quién más llegue. ¡Gracias!